A toda la población, nosotros tenemos que informar en relación al desarrollo investigativo que se ha generado en Uyuni respecto a la desaparición de una de las personas. Estamos hablando de una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad con posible estado de gestación según los datos de la familia, de dos meses. Bueno, allá los fiscales de materia, conjuntamente la policía, en cuanto se tomó conocimiento del desaparecimiento de esta persona, se desarrollaron varios actos. Rastrillajes por las comunidades, viajes a diferentes lugares por los fiscales de manera personal. Esto nos permitió avanzar con la investigación, pero sin embargo, entendiendo la magnitud de la situación de una persona en estado de gestación sin datos, se armó desde Fiscalía Departamental una comisión de fiscales especializados en este tipo de circunstancias, como en el caso de Tupis. Y con ellos, haciendo un análisis más profundo junto con los fiscales de materia, pero además en coordinación con personal de la FEDCD y DIC, se ha podido desarrollar más actos investigativos, ¿no? Y esto que ha conllevado que los fiscales especializados junto con personal investigativo se puedan trasladar hasta Uyuni y realicen varios operativos. Ahora, entre medio de este caso, de buscar a esta persona desaparecida en esos rastrillajes, se pudo conocer que en una comunidad existían huesos de un cuerpo, partes de un hueso, cráneo, partes del tórax, pero que además a la constitución del médico forense en el lugar y los fiscales, se pudo verificar que estos huesos han sido expuestos a quemas, ¿no? Es decir, han sido quemados, totalmente quemados, muy fracturados, muy consumidos los huesos. Pese a ello, se ha hecho el levantamiento del registro y se abrió una causa paralela, un proceso penal paralelo por homicidio para investigar víctima NN contra autor-autores sin tener mayor detalle. Pero como vamos avanzando en la investigación, tomando declaraciones ampliatorias a la familia de la víctima y, bueno, otros actos más que se han ido desarrollando, se ha podido constatar con Meridiana, bueno, en realidad tenemos ya la posibilidad de que estos huesos pertenezcan a esta persona de 30 años que desapareció. Ya se han hecho algunos reconocimientos, bueno, por el deterioro de los huesos en este momento, la familia ha referido que corresponde, sin embargo, bueno, esto todavía va a someterse a muchas pericias, ¿no? Pero hay un rasgo particular en la dentadura que hace, que se presuma que estos huesos son de este caso. Pero además coinciden con algunos otros actos investigativos y con la aprehensión de dos sospechosos. Uno de ellos llega a ser el enamorado de la víctima, que, bueno, ya ha perdido la vida, y una tercera persona. Ambos ya han sido aprendidos, esto en coordinación directa de, bueno, la planificación que ha desarrollado el Ministerio Público en el acto investigativo y coordinación directa con el personal de la FSCB, el personal especializado del DIC. Ya todos ellos se han desarrollado estos actos, hemos tenido este resultado. Y, bueno, en conclusión, tenemos en el caso del desaparecimiento de la persona de 30 años de edad en posible estado de gestación, tenemos a dos personas ya aprendidas. Nosotros ya estamos preparando la imputación por el delito de feminicidio. Tenemos elementos para presumir su participación en este hecho. De todas formas, hay todavía mucho que investigar, hay muchos actos por desarrollar. También nosotros queremos resaltar en este caso, que, como en el caso de Tupisa, se pueda generar. En Tupisa hemos generado el tema de la coordinación y cooperación con las autoridades originarias. Es algo también que esperamos que se pueda dar en este sector o en esta parte de nuestro departamento. Nosotros hemos hecho aprehensiones en estas dos personas en sus comunidades. Han realizado viajes los fiscales junto con el personal de la Fence Bendic y, bueno, en coordinación, ¿no? Y, bueno, se han generado estas aprehensiones. Nosotros esperamos todavía, como les decía, que hay muchos actos por investigar la cooperación y la coordinación con las autoridades originarias. Porque este resultado no es para una persona, es para la sociedad. Este tipo de hechos no podemos dejarlos en la impunidad. Nada justifica que una persona pueda ser calcinada, ¿no? Pueda morir en estado de gestación y probablemente calcinada. Eso no justifica nada. Entonces, nosotros convocamos a toda la población en el sector de Río Mulato, Uyuni, en los sectores de Cruce Ventilla, donde varios lugares se han hecho los actos investigativos, se ha desplegado personal investigativo para la investigación, puedan coadyuvar a la sociedad y las autoridades originarias. No solo se trata de exigir justicia, sino de coordinar y de cooperar. Y estos son los resultados cuando logramos un trabajo conjunto entre instituciones, fiscalía, policía y, bueno, qué más, la sociedad y las autoridades originarias. Doctora, ¿cuáles habrían sido los motivos para este hecho matado? Bueno, nosotros conocemos que la víctima salió de su comunidad al encuentro de enamorado, ¿no? De momento todavía estamos desarrollando algunas investigaciones más. Y, bueno, seguramente más adelante vamos a dar mayores datos precisos. ¿Hace qué tiempo había desaparecido? No hay efecto. En realidad, la desaparición, según el reporte... Bueno, nosotros como fiscalía conocimos de la denuncia entre el 9 y el 10 de agosto. Pero entendemos que esta persona ya había salido de su comunidad el 1 de agosto, ¿no? Y la familia recién denunció en estas fechas, el 10 de agosto aproximadamente, ¿no? Y ya el Ministerio Público inmediatamente recibió la denuncia, desplegó varios...